El Congreso de Jalisco hará frente común con el Poder Ejecutivo y las autoridades tradicionales de San Andrés, Cuamiata, allá en Mesquitín, en la zona norte. El presidente del Congreso de Jalisco dijo que no se permitirá, se quite al Estado un metro de territorio. Así lo dijo Textual. Y aquí los detalles. Un decreto en donde anexa a su territorio doce comunidades de esa demarcación. Y pues están totalmente equivocados, que les faltó informarse a fondo de todo lo que ha pasado a lo largo de estos cien años para poder dar este paso tan particular que ellos dieron. Hay una tregua hasta el 30 de mayo en que diputados, autoridades tradicionales de San Andrés y representantes de ambos gobiernos se reunirán en Guadalajara. La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Verónica Jiménez, señala que los servicios públicos y programas asistenciales a esas comunidades siempre han provenido de Jalisco. Entonces sí nos llama poderosamente la atención que el Estado de Nayarit de pronto decida querer atraer estas doce localidades en las cuales nunca ha tenido ningún tipo de atención. Caro Cabrera señala que en tanto no se desahogue la reunión del 30 de mayo, no se tomará medida alguna de carácter legal. Confía en que la representación de Nayarit entrará en razón. Rodolfo Martínez.